Que me vaya, por fin, por fin me han escuchado los astros Por fin, por fin Nianti, doce bolas nada más Doce bolas, qué nervios, qué nervios, no puedo fallar Doce bolas nada más Y con la amistad y todo Y con la amistad y todo, qué mierda Espérate, espérate, no puedo fallar El 390, bueno, el mío es 282, o sea, el mío Sopla, sopla Venga Zah, primer excelente, yo saltando el cabrón Me saltó justo cuando le di Uno, Dios ¿Cómo se fue? No, no, fallé, tío, fallé Volviste a tener el otro, man ¿Te acosentas a tener el tuyo, huevón? Sí, 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 verdad, me olvido del niño, verdad Digo, coge, hombre Venga, venga 10 bolas Tiene que ser 10 excelente, venga Zah, primero Se va la primera bola, tío A la primera bola se va Suave, suave Segundo excelente Uno Dios Tres Tres excelente Por favor, no te vayas Uno Dos Se sale otra vez Ahora el segundo Parece que va aumentando el ratio Cada vez que voy tirando excelente seguidos Parece que va aguantando más ¿Te has quedado en eso o qué? Van tres Cuatro Cuatro Excelente seguidos No tengo ni puta Uno Dos ¡Dios! Cuatro excelente seguidos Venga, venga No falles, tío Cinco 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 Uno ¡Waah! La primera, tío No me jodas No me jodas Todo dorada Seis 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 excelentes seguidos Uno Se va, tío Se me va Se me va Todo dorada Seis excelentes seguidos Y se me va Hijo puta ¡Pah! Cinco No, siete ¿Qué coño? Ya voy para atrás y todo De los nervios Uno Dos Quédate, tío ¡Sí! ¡Sí, tío! ¡Sí! ¡Por fin, loco! ¡Yo, loco! ¡Sí, coño! El, 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 el El, el, el El, el El, el El potencial El otro Joder Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo No, dime que sí, dime que sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Está malo! ¡Coño, me cago en la puta! ¡Por fin! Me hiciste sufrir ¡Cabrón, cabrón! ¡No, cabrón! ¡No, cabrón!